Tragedia en el set, los peores accidentes en grabaciones de la televisión mexicana. Edgar Ponce, Eduardo Yáñez y Flavio Peniche protagonizaron los incidentes.La noticia de la muerte de dos actores durante los ensayos de la serie Sin Miedo a la Verdad llenó de tristeza. El mundo de la farándula, pero también hizo que se revivieran otras tragedias que enlutaron a otras producciones mexicanas por diversos accidentes. La madrugada de este viernes, Grupo Televisa informó sobre la muerte de los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, quienes se encontraban ensayando para la tercera temporada de este. Exitoso proyecto cuando tuvieron un accidente en un puente. De acuerdo con los primeros informes, el equipo de Sin Miedo a la Verdad estaba rodando la tercera temporada en un inmueble de la calle Oriente 239C, en la colonia. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, donde ocurrió el percance durante la noche del pasado jueves. Pero esta solo es una de las tragedias que han ensombrecido los sets de grabación en México. Existen casos protagonizados por Flavio Peniche, Eduardo Yáñez y Edgar Ponce, así como los ocurridos en grandes producciones como El Hexatlón y El Señor de los Cielos. La muerte de un extra punto fue en 2003 cuando Flavio Peniche mató accidentalmente a Antonio Velazco Gutiérrez, un extra de 42 años, cuando filmaba la película La venganza de la alacrana en Cuernavaca, Morelos. El extra recibió un balazo por error, después de que el hermano de Arturo Peniche accionó un arma cargada con balas reales contra la víctima, aunque debía contener municios de salva. En la filmación de la película se debía realizar una escena en la que Delgadillo Peniche accionaría un arma de fuego de utilería en contra de varias personas, entre ellas Velazco Gutiérrez, haciendo blanco en esta última, dijo la Procuraduría de Justicia de Morelos en aquel entonces a la agencia AFP. El actor fue arrestado tras el deceso pero obtuvo libertad condicional por el delito de homicidio imprudencial tras pagar una indemnización a la familia de la víctima y una fianza de 40 dólares estadounidenses. 000. Fue exonerado después de 14 años. En el espectáculo Solo para Mujeres. En 2005 los integrantes del espectáculo Solo para Mujeres, en el que actores bailaban en poca ropa, fueron atropellados durante la grabación de una serie de promocionales en Periférico Sur. 000. Edgar Ponce, actor conocido por sus papeles en Salomé y Soñadoras, falleció tras el percance, mientras que sus compañeros Armando González del Muñeco, Roberto Asad y Marco Méndez, resultaron lesionados. 000. 000. Louis Pascacio Muguerza fue acusado de los delitos de homicidio imprudencial, lesiones y daño en propiedad ajena, ya que arrolló a los artistas por conducir con exceso de velocidad. 000. 000. El error con un arma.El actor Eduardo Yáñez reveló que cuando incursionó en cine resultó herido gracias a una bala de salva. Hace algunos años me tocó un balazo de una. 22 cuando estábamos ensayando. Entonces el director dijo, denle la pistola. Tú estás hincado, él te pone aquí y te dispara. Él disparó y estaba la bala de salva, pero como me la puso así. Pegada a la frente, sí me quemó. Me hizo un hoyito ahí, en la cabeza, declaró cuando se integró a las grabaciones de la serie de Televisa, sin miedo a la verdad. En el reality deportivo. Durante la segunda temporada del Hexatlón México, varios integrantes del equipo de contendientes decidieron abandonar la competencia, porque sufrieron un accidente aéreo. Los participantes del exitoso programa, transmitido por Televisión Azteca, habían ganado un viaje a pero al regresar a República Dominicana, su vuelo presentó diversas fallas que los hizo vivir una de. Las peores experiencias de su vida. Otro accidente aéreo. El año pasado dos actores de doblaje se accidentaron cuando grababan una secuencia en un helicóptero, el cual tras presentar una falla mecánica, se desplomó en el suelo antes. De volver a elevarse entre los aires. Todo quedó grabado en video. Dos personas que trabajaron como extras colgaban de un helicóptero que volaba sobre un campo abierto, pero la nave perdió el control y comenzó a girar. En la grabación se puede apreciar a las dos personas sin poder hacer nada mientras volaban en círculos, con el piso como destino. El piloto de la aeronave logró mantenerla horizontal al pasto, pero no pudo evitar que los extras se impactaran contra el pasto. El piloto de la aeronave logró mantener la soledad totalmente sorprendedor al parade al tandacio. Gracias. 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 Gracias.